Hola Clipetes, estoy en Fotoquina y tengo en mis manos una cámara de Canon y ahora mismo a lo mejor estáis pensando, ¿y por qué no está en el stand de Canon? Pues porque hace un día estupendo y me he venido aquí fuera a probarlo un poquito. Se trata de la Canon 7D Mark II, una actualización de la anterior Canon 7D que se lanzó hace aproximadamente como 5 añitos y mejora en velocidad y en precisión. Vamos a verla. Pero antes de meternos a fondo con la cámara vamos a ver un poquito los antecedentes de la misma y es que hace 5 años Canon presentaba su 7D, la original, la que empezaba a grabar vídeo full HD en una cámara reflex, algo que hasta la fecha pues era prácticamente impensable, así que abrieron un amplio camino no solo para ellos mismos sino también para el resto de las marcas. De hecho a partir de ahí llegaron las 5D, llegaron las Cinema, cámaras que están especialmente dedicadas no solo a hacer fotografías sino también a grabar vídeo en alta resolución. En este caso no aumentan la grabación del full HD al 4K, algo que nos hubiese gustado pero realmente se han centrado no tanto en aumentar la resolución del vídeo sino en mejorar la calidad del mismo. ¿Cómo hacen esto? Pues para empezar poniendo dos procesadores. Con dos procesadores hace que la velocidad sea más rápida. Si le echamos un vistazo por dentro y literalmente vamos a verla por dentro porque le vamos a quitar el objetivo nos encontramos, bueno eso es el espejo, pero detrás del espejo estaría el sensor de tamaño APS-C con una resolución de 20,9 megapíxeles. Este sensor ofrece un ISO de hasta 51.200 forzado y ojo 25.600 si estamos hablando de vídeo con lo cual ya podemos hacernos una idea de la importancia que le dan al vídeo. Y no solo por eso sino también por incluir un obturador profesional de hasta 1.8 milagos de segundo. Por otro lado si le ponemos el objetivo podemos ver que es muy rápida y llega hasta los 10 fotogramas por segundo. En este primer contacto vamos a echarle un vistacillo a su aspecto externo. 910 gramos es lo que pesa el cuerpo. Es robusto, compacto y de hecho tiene resistencia tanto al agua como al polvo. En la parte trasera en el respaldo vemos una pantalla de 3 pulgadas que en esta ocasión han optado también por ponerla directamente en el cuerpo. No es abatible, algo que a lo mejor la gente que graba vídeo hubiese esperado ver en esta nueva renovación de la Canon 7 de Mark II. Y por otro lado tenemos aquí pues todos los diales, los botones clásicos. Aquí por ejemplo tenemos el botón que pasa directamente a la parte de vídeo, la pantallita en la que podemos ver toda la información, así como el dial, vamos, un aspecto y un formato muy profesional que se complementa con dos ranuras para tarjetas, tanto tarjetas compact flash como ranura para tarjetas SDXC. Por otro lado salvo conectividad wifi no se priva de nada, aquí tenemos las conexiones que están cubiertas por estas tapitas de goma resistentes. Por aquí tenemos la entrada de micrófono, aquí tenemos la salida de auriculares, la sincronización de flash, el control remoto, un puerto USB 3.0 y una conexión mini HDMI. La Canon EOS 7 de Mark II llegará a las tiendas en el mes de noviembre a un precio de 1.769 euros, vamos, aproximadamente el mismo precio de la Mark 7D original. Así que estamos deseando probarla y bueno, haremos pruebas fotográficas de vídeo, etcétera, etcétera, porque aquí como de momento esto no es final final, no podemos mostrar el error. Así que nos vemos en el siguiente videorama, adiós.